Y dígame profesor, conoce usted su identidad, jamás he visto su rostro, su identidad es una ilumina, pero todo aquel que luche por una causa noble, tendrá en salto un amigo. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.